Madres de antes versus Madres de ahora Yoconda, me, yo me tomo un solo ponche y me acuesto a dormir Ya no tengo aguante, mija, mira Andan en esa huevonada ahora El día de los enamorados, que si te compro, te regalo Me acuerdo yo, Germán, que más descanse mi Germán Estábamos empezando a salir, 74 Estaba, me dedicaba a las canciones de José Luis Rodríguez, el Puma Y estaba sonando el muchachito este, joven, Ricardo Montanero En ese tiempo él me iba a visitar, y era en la ventana Yo me tenía que parar en la ventana, mi papá viendo nos y era afuera No es como ahora, porque ahora agarran y es Chunky Fly Y después te pregunto el nombre, pero primero Chunky Fly Amiga, ¿qué vamos a hacer este día de los enamorados? No, Diany, por Dios, nena, no, yo tengo Tinder, lo descargué Es buenísimo, hay unos niños divinísimos El otro día me conseguí un amiguito de la universidad, mi hijo Mi amor, ya el colágeno no va más pastillas, va directo el frasco Ah, mira Nico, Nico, gorda, vente, que llevo como 14 vinos Vente, gorda, no vale, por Dios, deja la niña en la casa Ya ella está grande, tú ya tienes 5 años, mi amor Que sea independiente, yo tengo a la mía, a Naomi Con 7 años está allá afuera montando una paella Naomi, voltea los calamares, a huevos, ni a la carajita Cabal, el otro día se le quemaron los callos de la madrileña Ay no, marica, ¿y ese lixty tan bello? Este es el velvet de mi marca ¿Y dónde lo consigo, perra? Te lo he dicho varias veces, marica Está en mi página, waxlewell.com Ahí consigues todo, además que tienes un tresorito Muérome, además el que me dice a mí, mira Ni mancha la copa y si no mancha la copa No mancha nada Porque ahorita voy a mandar a mi hijo a comprar hielo Para darme unos besitos en el baño por el padrastro universitario El otro día usé otro y quedé como doña Guasón Yoconda, mi favor es buscarme un vasito de plástico para echar la ceniza del cigarro Mira, ya que llevo tres me voy a sincerar Yo sí fui bien tremenda Yoconda Yo tuve a hermano, pero bueno, antes hermano no andaba por ahí curioso Después hermano, hablaba y te voy a dar la ceniza y me escuchan Yo tuve un chico, yo le recibía los halagos, un gordito, era músico, me llamaba Betulio Y él me halagaba y después no tuvimos nada porque me pidió la prueba de amor Y yo dije, el man se va a dar, bueno, es tu tiempo Mira, era 86 Estaba pegado el cantante este, el muchachito que murió de COVID Maker Jackson El que cantaba la canción de los monstruos que salían del matero Que arrimaba la sábila y salía Trident, que después sacaron un chicle Entonces te metes en mi página y tienes un descuento del 15% En todos los productos con el código marco Marita, parame No, Marita, es que me muero Osuna y Abuel sacaron un disco, los dioses, ¿sabes cuál es? Marita, bispo Naomi, ¿por qué no me diste que Osuna y Abuel sacaron un disco? ¿Cómo que? Porque tienes 7 años Tienes que escuchar esa música, culturita, esa huevoneada Mira, ¿tú no crees que estás muy pequeñita para escuchar eso? No vale, para nada Mira lo que escucha la mía de 2 años Y tú no, yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Yo sí fui bien cuca caliente No, ay, yo la, yo que ¿Cómo te llamas tú? Yo, no importa ¿Tú te acuerdas? En el pueblo yo estuve con ¿Tú te acuerdas del pueblo? Joel Colmenare, ¿te acuerdas? ¿Tú estuviste con Joel Colmenare? No, estuve con el pueblo entero Coyo este me reba el ojo, pero si chuca y fraya Pero no me dijeron ¡Eh! ¡Eh! María Luisa, ¿para dónde vas? Voy a casa de Daniel, la mamá ¿Tengo permiso de quién? Yo no sé de quién trae esos valores ¿Y tú crees que tú es un prontíbulo? Y hermano, ¿tu papá? Y hermano, ¿tu papá? Y es tu madre, porque tu papá Coño, ¿verdad que ese hermano se murió? Luis Tráeme a la cuija No jodas, no tiras a tu coñazo Pero por lo menos te vas a jalar las patas Coño, nene ¿Cómo te pensás que tiene hambre? Ya no ha cenado Toma, cena Sano tranquilo Marica, coño, graba el tito conmigo Para que nos reposte el Camilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!